qué tal amigos y amigas cómo estáis feliz viernes a todos ya todas tengo resaca de directo vaya directa zona os marcamos ayer en buena compañía ante todo quiero mandar un saludo caluroso y especial a la gente de la región de murcia que creo que estáis de fiesta hoy también a la gente de la rioja que creo que vais a encadenar como un acueducto no hasta el próximo martes desde aquí un saludo muy caluroso también a la gente de granada que creo que también están y estáis de fiestas de corpus por ahí no muy bien a todos los que estáis de fiestas un saludo caluroso y a los que tenéis que trabajar este viernes pues nada ánimos muchos ánimos bienvenidos al club de los que intentamos levantar el país pero también está bien que descansemos como por regiones vamos a hacer un poquito de análisis de de posterior a posterioridad de todo lo que sucedió ayer con con un día especialmente intenso para para marta riesco que estuvo on fire a través de especialmente de sus redes sociales también entró en en el canal de telesalseo como sabéis y esta mañana he podido hablar en privado con con ella lo prometido lo prometido es deuda yo hago las cosas así ayer no me parecía un buen momento para para entrar en directo y antes de hablar de la figura de hoy que lo voy a centrar más en antonio david flores y en cómo queda la imagen de antonio david flores después de todo lo que explicó marta o ha explicado marta en las últimas horas sí que es cierto que quiero hacer una acotación porque hablando con ella me ha hecho saber algunas cosas sobre sobre el tema editorial es cierto lo que yo os comenté sobre sobre las dudas de determinada editorial a la hora de abordar determinados temas laborales porque ya sabéis que en el libro va a hablar de entre otras cosas de su despido de mediaset de tema que ahora no puede del que no puede hablar marta porque tiene pendiente ese 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 juicio que se va a producir en en septiembre pero yo no tenía controlada una segunda información esa era de una editorial en concreto y esa información que es la que da a marta sobre otra editorial con la que estaba negociando ya la publicación de ese libro y que incluía esa cláusula que como ella misma explicó en sus stories de instagram instaba a que antonio david flores aceptara el contenido de los pasajes en los que marta iba a hablar de él y este según la versión de marta se negó a se negó a firmar se negó a firmar esta cláusula el problema es que sin la autorización de antonio david flores el libro no con esta editorial al menos ya está donde sé y lo que me ha podido explicar ella no puede tirar adelante porque para la editorial el contexto es muy importante y no estaba como opción o no se contemplaba como opción eliminar los capítulos donde no se habla de antonio david flores porque eran capitales para la historia de marta hasta donde yo sé y lo que me ha explicado marta de forma transparente y amable es que eso implica un punto de inflexión en su relación con antonio david flores no os voy a contar ni mucho menos todos los detalles de esta conversación que entiendo que es privada pero como las cosas que ha ido deslizando ella entiendo que sí que se pueden contar hay un punto de inflexión al no sentirse arropada por su por su pareja que no quiere firmar o no quiere dar la autorización para para que se hable de él en ese libro o al menos en esos en esos términos ella lo pasa mal es un momento difícil para ella porque tal y como me ha contado coincide la primera reunión o la reunión de con esta editorial o la propuesta con esta editorial con la recepción de la carta comunicándole el despido que la recibe su madre vale esa carta la recibe marta en el domicilio de familiar de su madre y es su madre la que la llama y la alerta de que ha recibido esa carta justo el mismo día en el que se están negociando los términos del contrato de esa publicación lo que sucede a posteriori ya lo sabéis es lo que os he detallado ella quiere explicar una serie de cosas una serie de capítulos entre ellos la actitud de antonio david flores según me ha comentado cuando cuando salen algunas portadas de las revistas entre ellas la portada de la revista lecturas en la que se da por hecho que antonio david flores y marta riesco están viviendo juntos marta así lo lo afirma parece ser que ya llevaba tiempo antonio david flores en el domicilio de marta pero al salir esa portada decide decide abandonar el domicilio de marta algo que también sucedería con la portada posterior entre entre marta y antonio david flores esta vez creo que es en la revista semana de alguna manera estos capítulos los quería explicar marta en ese libro y otros detalles que me ha hecho llegar y que y que ahora no vienen al caso y evidentemente voy a voy a mantener la la intimidad de su relato para cuando ella quiere quiera contarlo y antonio david flores en un primer momento tiene claro que no no quiere dar esa autorización esa es la historia de marta paralelamente nos hemos puesto en contacto también con antonio david por si quiere añadir alguna cosa sobre este relato sería interesante y luego sí que es cierto que según explica marta él está interesado en tener un tanto por ciento es decir en llevarse un tanto por ciento una parte económica y lo que me hace llegar marta es que tiene claro o tiene claro marta que quizás si ese tanto por ciento hubiera sido bastante más elevado los porcentajes él sí que hubiera firmado pero esa es la historia de marta lo que está claro es que ella ese momento lo lo pasa mal además explica que esos diez días en los que le comunican el despido se encuentra sola en madrid y otros capítulos que dio a conocer ella de cuando estuvo pues acogiendo en su casa a rocío flores y estuvo cuidando de los hijos de antonio david hay hay un pues podemos decir públicamente una un triángulo de las bermudas que todavía está por desvelar que es que sucede para que rocío flores le diga a su padre como vuelvas con marta me has perdido para siempre que esto es lo que a mí se me hace llegar que que sucede insisto es la versión de marta en varias ocasiones a antonio david flores parece ser según este relato que le promete a su hija que no va a volver y paralelamente sucede todo lo que comentó marta de la visita de antonio david flores a las 12 de la noche tres días en su casa para luego volver a desaparecer y bloquearla porque según explica marta el modo super andy de antonio david flores al menos con ella siempre es el mismo desaparece y la bloquea vale pero sí que hay ese punto de inflexión importante ella me lo ha explicado es yo lo quería explicar bien porque es verdad que ayer os dije yo tengo una versión de los hechos no estábamos hablando de la misma editorial marta primero tengo entendido que que trató de de o hablaron con una editorial luego fue otra otra editorial que efectivamente es muy potente y ese proyecto ahora mismo está estancado no tira adelante por que su pareja o su expareja en este caso no quiso firmar esa autorización donde la editorial quería curarse en salud como representante legal de que antonio david flores no iba a tomar acciones ni contra marta ni contra la propia editorial es más marta lo que también me cuenta es que la editorial se había prestado a representarla legalmente en cuanto a todos los temas que toca ese libro sobre su despido de la televisión eso es una parte eso es una parte que sí que por parte de alguna otra editorial levantó cierta preocupación por lo visto en esta otra estaba estaba cubierto es decir ellos ellos sí que le daban esa cobertura legal les preocupaba todo el tema del testimonio de o de lo que pudiera decir sobre antonio david flores antonio david flores sus motivos tendrá entiendo leyó y no le gustó como se hablaba de él o lo que se decía de él y en un primer momento fue un no tajante para luego insisto es según marta bueno a lo mejor abrirse a quitar algunas determinadas algunos determinados pasajes o cosas siempre a cambio de que él se pudiera llevar un porcentaje esta es la versión que tenemos de marta en todo esto y más cosas que me ha que me ha podido contar marta pero que voy no voy a desgranar pero sí que os voy a contextualizar en un esquema que yo me he hecho aquí para que os hagáis una idea de que la situación no es no es tan fácil es decir que desde fuera probablemente podemos opinar a todos yo me incluyo y parece parece fácil pero que hay una serie de cosas que afectan a muchísimas personas que necesitamos de muchas piezas del puzzle para constituir como siempre os digo ese ese puzzle a mí realmente cada vez se me hace más complicado esto de hablar de determinados detalles de mere que tenga porque me sucede algo para bien o para mal suelo empatizar mucho con las personas con las que hablo y luego me sabe mal ser especialmente contundente o crítico porque pienso que como me faltan detalles por una parte me gusta proteger a las personas por otra parte me gusta conocer todas las opiniones conocer cómo ha vivido cada persona los acontecimientos y hacerme una idea y luego a veces pienso madre mía es que todo esto es tan complicado y forma parte de tantos entresijos familiares que quién soy yo para para opinar o desvelar ciertas cosas es algo con lo que tendré que lidiar porque es verdad que otros géneros lo tenía mucho más fácil de entretenimiento musical porque para mí no comportaban ese ese hándicap no la gran pregunta que he puesto en el titular de este vídeo yo no miento es decir cuando autitulo algo se habla de eso aunque me guste contextualizar creo que os he traído algo de información fresca que también está que también está bien después de hablar insisto con con marta de una forma más más tranquila a mí me gusta hacer así las cosas la gran pregunta aquí es ahora mismo con ese paso adelante que ha hecho marta y explicando lo que ha explicado marta cómo influye ese relato en la imagen actual de antonio dais flores porque pues básicamente por cuatro puntos el primero es por todas las acusaciones que ha hecho abiertamente marta sobre un antonio david flores que según ella no estuvo a la altura en muchos momentos de la relación de una relación que me sigue confirmando que me sigue confirmando que es anterior a la participación de olga moreno en supervivientes y que me sigue confirmando que olga moreno antes de irse a supervivientes sabía que antonio david flores quería romper su relación lo que no sabía es que había una tercera una tercera persona de acuerdo entonces aquí hay una serie de acusaciones de un cierto modus operandi de antonio david flores una forma de proceder que según ella es recurrente y que pasa por desaparecer después de algunas discusiones desaparecer según ella sin motivos aparentes en algunas otras irse a málaga y ella tener que afrontar diferentes capítulos difíciles de su vida completamente sola incluso denuncia pues haber tenido que hacerse cargo de de los propios hijos de antonio david flores y luego pues ha recibido según ella algunos feos como el hecho de que de que rocío flores pues no quisiera asistir a su cumpleaños insisto este es el relato de de marta riesgo pero sí que es verdad que en ese relato de marta riesgo el trazado que hace de como pareja de antonio david flores es la de una persona que según ella no ha estado a la altura que según ella no ha dado o no ha respondido a las expectativas que al menos ella tenía de esa relación y para muestra me contaba con más detalles algunas cosas no las voy a explicar evidentemente pero que ella pensaba que esos tres días en los que antonio david vuelve le dice que le quiere llora con ella y se acuesta con ella creía en una reconciliación luego parece ser que hay una disputa hay una nueva bronca y antonio david flores decide marcharse de nuevo a a málaga y la bloquea que es en el estado en el que nos encontramos actualmente entonces a mí me da la sensación que marta siempre ha esperado más de antonio david flores y yo no sé el porqué antonio david flores no le ha dado eso que pedía marta o si se lo ha dado si ha sido marta que no ha sabido a lo mejor gestionar o entender la situación de antonio david flores esto es muy complejo en una relación de pareja no me voy a meter ni mucho menos entiendo que cada uno ha vivido esta relación desde su perspectiva y lo que me ha contado marta pues probablemente a lo mejor no tiene nada que ver con lo que me pueda contar antonio david flores pero lo que está claro y es que partiendo del testimonio de marta ella se siente dolida porque ha estado con una persona que entiende que no le ha dado su espacio en prácticamente ningún momento de la relación o que si se lo ha dado ha sido en cuenta gotas o en fases ahora sí ahora no ahora sí y ahora no y una persona que según ella ha estado excesivamente pendiente de la opinión de otros y aquí es donde aparece el nombre de el nombre de rocío flores que sería que sería ese segundo punto y en esa imagen de un antonio david flores no presente ausente en la relación y que según marta pues no no le ha apoyado en algunos momentos importantes de su vida hay que unirle el run run de que antonio david flores es de alguna forma un subordinado de los caprichos de su hija en relato de marta digo en relato de marta porque si es marta la que asegura que antonio david ha hecho un doble juego por una parte prometerle a su hija que no va a volver con ella porque su hija por a por b o por c le había dicho antes a su padre y no en una ocasión insisto sino en varias según este relato que si volvía con marta la perdía a ella como hija para siempre claro aquí lo que nos queda con el trazado y con el robot y el retrato que ha hecho marta es la de un antonio david como se ha dicho en otras ocasiones muy esclavizado entre comillas de la opinión de de su hija no insiste en esta en esta idea y en la necesidad según marta de que su imagen no se vea dañada de cara a los retos judiciales básicamente que tiene antonio david por 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 delante luego están los contextos familiares que quizás es uno de los puntos más sensibles porque al fin y al cabo la familia la familia como como concepto es heterogéneo pero también es volátil no porque dentro de la familia entiendo que existen diferentes opiniones y aquí hay dos familias la familia de marta y la familia de antonio david flores y como es natural pues entiendo que la familia de marta lo que ha querido es proteger a marta y en este sentido la familia de marta es la primera sorprendida no sólo con la actitud de antonio david flores al que parece ser que le han puesto ya la cruz definitiva sino con la de la propia rocío flores que no terminan de entender de hecho cuando se hablaba de un triángulo de las bermudas es porque no sabemos hasta que no se pronuncie rocío flores no sé si este domingo en ese famoso congreso de uñas va a querer hablar rocío flores sobre ello pero hasta que no se pronuncie rocío flores si quiere pronunciarse no sabemos no sabemos más allá de espetarle a marta que ella que rocío flores no va a un cumpleaños de marta porque no es falsa no sabemos qué es lo que ha pasado para que rocío flores haya decidido romper de una forma tan contundente con marta hasta el punto que si es cierto el relato de marta le haya llegado a decir a su padre elige o ella o yo y que su padre se encuentre en esta en esta tesitura entonces claro por una parte está la familia de marta que efectivamente protegen a marta y luego está la familia de antonio david flores una familia donde según marta supuestamente habían recibido su llegada de muy bien agrado de muy buen agrado primero porque entendían que le estaba haciendo bien antonio david flores después de estar hundido en la más estricta miseria especialmente con la docu serie y luego porque según marta y ahí apunta de nuevo a la figura de olga moreno olga moreno no habría o no se habría aportado también como parece ni con ella ni con el propio antonio david flores pero una vez más se trata de incorporar un nuevo ingrediente en la historia y aquí a quien deberíamos preguntar la opinión es a olga a olga moreno marta riesgo sigue asegurando que esa llamada de olga existió que olga no se enteró de su relación con antonio david por los medios de comunicación sino que ya lo sabía antes de ahí la llamada y que rocío flores exactamente exactamente lo mismo y en ese contexto de la fiesta de cumpleaños que rocío flores no fue y donde parece que ya hay una cierta tensión hasta donde yo sea marta le molesta que rocío flores no vaya a su fiesta de cumpleaños pero sí que decida irse a comer con olga moreno algo de lo que se entera a través del propio antonio david flores entonces aquí como veis ya abrimos más el abanico y la cosa se pone algo más complicada porque entran en juego las las familias las familias como es normal y lógico suelen apoyar a los suyos y entonces aquí también tendríamos que escuchar la opinión de la familia de antonio david flores para ver qué es lo que piensan sobre sobre esta relación y si creen que su hijo tiene alguna responsabilidad o la impulsividad de marta o el carácter de marta ha podido con la relación que es la versión que yo tenía hasta entonces de la otra parte de cierta saturación de determinadas actitudes y de cierta incompatibilidad de caracteres en algunas cosas que hacían la convivencia algo difícil estos son todos los inputs que vamos recibiendo y que es lógico y normal como os he dicho muchísimas veces si analizamos la ruptura de cualquier pareja sea o no pública probablemente nos vamos a encontrar con las mismas incógnitas porque cada parte de la pareja vive la situación desde una perspectiva personal y probablemente todos pueden tener razón en muchas cosas que explican y lo que está claro es que nadie les puede negar los sentimientos que tienen es decir que si marta o antonio david flores o olga o rocío se ha sentido o asegura que se ha sentido a b x y o z es porque se ha sentido así vale que a veces es muy difícil encontrar una verdad absoluta en en estos contextos de rupturas sentimentales porque a lo mejor todos tienen su parte de razón o a todos se les debe escuchar porque probablemente aportarán su visión de los hechos lo que parece claro es que marta estaba en un punto de no entender nada y esto no le hacía no le bien según ella a antonio david se puso en contacto con con dos de sus de sus mejores amigas con dos amigas de su núcleo más más cercano para para conocer cómo estaba y efectivamente yo le he hecho la pregunta del millón a marta y me la ha respondido yo le he preguntado a marta tú te enteras de que es una decisión o una es una ruptura sin retorno a través de un directo en youtube y la respuesta es que sí la respuesta es que sí que ella después de esa bronca en en málaga donde pasó lo que tenía que pasar la declaración firme de que es y esto insisto en la versión de marta de que es una relación un fin de relación sin retorno se entera a través del directo de youtube de antonio david flores de ahí que reaccionará ya como reaccionará reaccionará posterior posteriormente tengo la sensación la sensación después de hablar con marta que ella va a hablar en alguna revista no va a ser en lecturas pondría la mano en el fuego por lo que me ha explicado no creo que sean lecturas probablemente sea en semana o quizás en 10 minutos no lo sé pero tengo la sensación de que marta yo creo que lo que le mueve a marta ahora es cierto hastío de ver que todos los esfuerzos que ella ha hecho no le han servido para nada me explico yo creo que marta tiene la sensación y no dudo que haya sido así que se ha partido la cara por por antonio david flores en la televisión ella está convencida de que ha perdido su trabajo en la televisión a consecuencia de todo lo que ha sucedido con antonio david flores ella se ve ahora sin el libro porque antonio david flores tampoco quiso según ella firmar esa autorización ella se ha visto en algunos momentos que lo estaba pasando mal sin el apoyo de su pareja y yo creo que marta está en un punto donde le afecta que todo el mundo la señale como la loca o la mala de la película me da a mí esta sensación y ante eso la vía que ha elegido que yo sigo pensando que es una es un arma de doble de doble filo porque entiendo la necesidad muchas veces de hablar y que mejor que hacerlo en tus propias redes sociales pero cuando eres un personaje público eso tiene consecuencias la vía que ha elegido ha sido la de no callarse no callarse y explicarlo todo como lo ha vivido porque se siente cuestionada juzgada y de una forma injusta y de una forma injusta y teniendo claro que aquellos que no les guste su actitud o su personalidad o directamente sean haters de marta no van a cambiar de opinión supongo que ha querido dirigirse a aquellas personas que están tomándose todo este capítulo desde la distancia o que ella entiende que la están apoyando para ser sinceras con para ser sincera con esas personas y explicarle mira lo que ha pasado es esto yo no sé si en algunas cosas quizás no soy nadie probablemente para decir si en algunas cosas las has hecho mejor las ha gestionado mejor o peor el tema posterior de la llamada o del mensaje rocío flores diciéndole tu padre ha estado aquí cuando antonio david flores estaba haciendo las cosas un poquito como off the record de forma clandestina en fin la sensación es que marta se ha hartado y que para pasar página necesitaba contar contar lo vivido estas últimas semanas podría haberlo hecho en una entrevista en una revista podría haber esperado y abrirse el canal de youtube que entiendo que se va a abrir próximamente y explicarlo en su canal de youtube monetizando pero creo que marta en este sentido siempre ha demostrado que es una persona que no le mueve que no le mueve la motivación económica y yo creo que esto lo ha demostrado sobradamente porque ha rechazado y me consta propuestas muy buenas y porque podría haber gestionado esto de forma que económicamente le hubiera traído algún beneficio y creo que se está empezando a arrepentir está empezando a ver que madre mía quizás he sido tonta quizás aquí estoy viendo como todo el mundo quien más quien menos está vendiendo exclusivas o está hablando de su vida a cambio de algo y yo que he querido ser por coherencia la persona que se ha mantenido en el mismo discurso de que no me iba a aprovechar de la situación de que no iba a participar de ningún reality parece ser que le han ofrecido programas para ella desde la fábrica de la tele exclusivamente para ella no le faltan ofertas incluida la de la revista lecturas para hablar y hasta ahora la respuesta había sido no y yo creo que ella está en un punto donde ha visto que a pesar de haber intentado hacer las cosas según su congruencia y su consecuencia sigue siendo criticada y sigue estando en el ojo del huracán y entiendo que lo que le da rabia a Marta es que se esté hablando de Marta una vez más se habla de la mujer de Rocío de Marta de Olga y donde está Antonio David Flores que yo creo también aquí que hay que ser objetivos y es cierto y a mí me da esa sensación que en muchos pasajes de estas historias terminamos siempre focalizando toda la presión y toda la polémica en la otra parte Rocío Olga Marta la otra Rocío y donde está Antonio David donde está Antonio David pudo entender que hay una parte de Antonio David Flores que no va a entrar en algunas conversaciones que yo he podido tener con él así me lo me lo hacía saber que él no quería entrar en hablar de su vida privada en usar su canal de YouTube para ello que él ya había tenido sus experiencias en televisión en este sentido y es verdad porque Antonio David tiene un largo recorrido en televisión y es un tío al que yo considero inteligente y sabe cómo moverse pero más allá de lo que es el negocio hay una parte de piel hay una parte personal donde a mí la sensación que me da es que el relato no es nuevo se repite y siempre desemboca en una cierta desaparición de Antonio David Flores ante estos ante estos problemas y ya volviendo a Marta yo creo que a ella lo que le está perjudicando ahora mismo es el no entender nada el estar enamorada de una persona pues que públicamente está diciendo que no hay retorno en la relación pero que después está intentando volver con ella que se planta en su casa que está tres días con ella que se va que luego regresa que la bloquea y en cierto modo pues quizás algo que Marta podría haber gestionado en privado quizás con ayuda psicológica que también lo está haciendo entiendo y con otras y con otras cosas por lo que está leyendo por lo que está recibiendo ha decidido que que quería hacerlo público que quería hacerlo público la otra gran pregunta es de todo lo que ha hecho público Marta ¿qué opina la otra parte? ¿no? o las otras partes ella insiste y no tengo por qué no creerla ni en ningún momento la historia de Marta me ha parecido bastante coherente y congruente y siempre que he hablado con ella o se ha explicado en este sentido hablo de la parte más actual ha sido bastante bueno que no se ha movido de su guión pero habrá que ver está claro cómo cómo recibe esto la otra parte y en la otra parte hay varias personas implicadas si quieren hablar y y en qué en qué momento queda cómo queda tocada la imagen ahora de Antonio A. y Flores que es lo que va a hacer en sus próximas apariciones públicas en su canal de YouTube si se va a referir a ello si va a preferir guardar silencio si Marta va a seguir hablando o qué es lo que va a suceder tenemos ahora mismo un final un final bastante abierto pero simplemente la la historia es complicada hay todos estos puntos que os he contado hay las vivencias personales hay muchos capítulos algunos de ellos que desconocemos que desconocemos plenamente que desconocemos plenamente porque yo creo que Marta está contando cosas pero está contando lo que quiere contar en este sentido sí que creo que tiene ases en la manga no sé si los llegará a contar de qué forma con qué formato si si va a decidir también entrar en el negocio y en su derecho está es legítimo cobrar para dar para dar exclusivas y si esas exclusivas van a tener como consecuencia como consecuencia una guerra mucho más cruda en los próximos meses de hecho no nos olvidemos que cuando Antonio David Flores se separó de Rocío Carrasco los primeros meses no fueron tan sangrientos la historia fue alcanzando tintes dramáticos y sangrientos a lo largo de los meses y años posteriores vamos a ver si esto es la segunda parte de un culebrón si se repite la historia si alguien lo frena y cómo se decide frenarlo pero por ahora todo esto es lo que hoy desde la calma os puedo aportar como novedades o como análisis de los contextos y de todas las cosas que hemos vivido en las últimas horas ¿vale? 671-6389-78 671-6389-78 este es el número de teléfono al que podéis enviar vuestras notas de voz como hicisteis ayer en el directo para hacerme llegar vuestra opinión por escrito o a través de notas de voz no os haga vergüenza que todavía hay mucha gente que me dice ahora hablaba con Sonia ¿no? creo que se llamaba Sonia me decía ay Albert yo es que te sigo desde hace mucho tiempo pero no me atrevo a enviarte notas de voz atreveros hombre que no pasa nada que no me como a nadie ¿vale? y aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal siempre os lo digo este número de teléfono también está a vuestra disposición para visums como me estáis haciendo muchos en las últimas horas apreciando un poquito también el trabajo las horas el empeño que ponemos en todo lo que hacemos sin ir más lejos el pasado directo no fue no fue monetizado porque quise poneros un poquito de música ¿vale? así que es como una especie de taquilla inversa 671638978 aquellos que no estáis suscritos por favor no dudéis en suscribiros es gratis y nos ayudáis muchísimo si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle el like activar el like porque a nosotros nos ayuda a posicionar los contenidos y tienes esa campanilla que sirve para activar notificaciones y que si todo va bien SanYouTube la plataforma te avise cada vez que subamos nuevo contenido por ejemplo hoy te ha podido avisar de este vídeo y quizás más adelante en unas horas te avise de algo más o no ya se verá porque a mí me está dando como mucha envidia la gente de Murcia la gente de La Rioja la gente de Granada y yo quiero fiesta también hombre que os creéis venga besito para ellas un abrazo para ellos y espero que os haya gustado también el análisis de hoy chao nos vemos